El proceso de selección y asignación de horas adicionales para docentes que laboran por hora, semana, mes, en el nivel básico, se caracterizará por tres elementos fundamentales. Legalidad, transparencia y comunicación, informó el secretario de Educación del Estado, Liborio Vidal Aguilar. En un video publicado en redes sociales, el funcionario expuso que tras escuchar a maestros y representantes sindicales, el procedimiento se efectuará para quienes laboran por hora, semana, mes, en secundarias generales, técnicas y estatales. El proceso será de forma presencial en las instalaciones de la CEGEI del 13 al 16 de diciembre, con la oferta de 3,008 horas de Biología Español, Formación Cívica y Ética, Física, Química, Geografía, Historia, Inglés, Matemáticas y Educación Física para más de 300 docentes yucatecos. Adelantó que en abril de 2022 se realizará un proceso similar, cuyos alcances y detalles se darán a conocer de forma oportuna. Vidal Aguilar resaltó que el proceso corresponde a derecho a los docentes y los beneficia en los aspectos profesional, económico y humano. Pidió al Magisterio tener en cuenta que la pandemia no termina, por eso es importante mantener los cuidados y actuar con responsabilidad para seguir avanzando hacia las clases presenciales para el alumnado y seguir transformando la educación en Yucatán. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.